Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Yo no sé de cabello, yo no sé de peluca, yo no sé de nada que tenga que ver como esta chica aquí de tensión y nada de eso. Habla tú, dale todo el contenido. ¿Qué tú quieres? Yo te sigo, yo te sigo. No, dale, dale. ¿Qué tú quieres saber? Dale, dale, dale. Una mujer de estrategia, una mujer que es capaz de hacer lo que sea para seguir en su ola, en su montaje. En su película, ahí vamos a ver a Yailin, mi amor, que se cambió el color de pelo. Ahora es Yailin Tecachi. No, Yailin 6ix9ine. Yailin 6ix9ine le dicen a ella. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Luis. ¿Qué? Yo soy capaz de lo que sea con todos esos regalos. ¿Cómo así? Claro, yo no me pongo los cabellos de ese color del pelo de mi cabeza. Yo hasta lo de... Hasta lo de abajo, usted lo pone así. Oye. Hasta usted te va a dar tu derrizado de abajo. Una cuca de colores. Una cuca de colores. Dios mío. Señora, hablamos de Yailin Amamiral, que se hace viral una vez más, el Yailin de todos los días. Esta nueva peluca, que se ha puesto la Viral, la 6ix9ine. Me gusta ese estilo. El estilo Tecachi. O sea, que Tecachi es el hombre de colores. Y hablamos de esto fuera de cámara, señores, que a Yailin lo que le sale es eso. Después que Tecachi le regaló esos regalos a Yailin, a Yailin lo que le sale es eso. A Yailin le sale eso y un tatuaje de Tecachi. Mira, tú... Claro. ¿Eh? Y hace cambio, se flow, señores. Puso las extensiones o peluca. ¿Qué es eso? Eso es una peluca. Eso es un frontal, se llama así. Una peluca completa. Explícame eso. Explícame eso. Un frontal es una peluca completa. Ya no se dice ni que es peluca. Una peluca completa que se pega aquí y todo. Tú te la puedes retirar. ¿Tienes peluca tú? No, estos son cabellos aparte. Ok. No son por separado. Pero eso es una peluca. Tú te la pones ahí, papá, te la pega y se ve como natural. Sí, te la pega todo desde el reloj. Ok. Por eso se le ve así, natural. Ok. Estoy llamando la atención, señores, porque estamos frente ahora mismo. Señores, aquí nos vamos a dar abatos para grabar tanto contenido de Yailin. Para que ustedes tengan una idea. Porque estamos listos. Aquel contenido que yo tengo guardado ahí, de cosas que ya han pasado anteriormente en estos días con Yailin Amavirajal, que no nos da abatos porque ella no nos deja respirar. No, pero también, desmayecita, aquí estamos actualizados. Claro. Porque esa es una noticia que salió prácticamente ahorita y ya estamos dándole seguimiento a los que está en el momento. Claro, pero nada. Estas son de las cosas que yo entiendo que te repito y te dije en un contenido anterior. Te caché y le pago una promo a Yailin. A mí que nadie me diga. Te caché y le pago una promo a Yailin. Yailin cobró una promo para cantar en el álbum y promocionar el álbum de Tecache. Pero es una buena estrategia. ¿Por qué ella no se puso esa peluca hace dos semanas? Ay, ¿pa' qué? Digo yo. ¿Y pa' qué? Y ahora, Luis, después de todos esos regalitos, es ahora. El tiempo de Dios es perfecto. Este es su tiempo. Ahora que esa peluca engancha bien. ¿Tú te harías un dato a Tecache si te daba un regalito así? Muchacho. Te pones Tecache y te amo. Ahí. En grande. Te pones Tecache. Tecache Cisnar. Para que sepa. En inglés y en español. Estos son de las cosas, señores, que estamos viendo tendencias. Les dije a ustedes, esto no va a ser un cachú, esto no va a ser un maíz. Ella está decidida. Y lo menos que esto da, lo menos que esto dé promoción. Porque todo lo malo hace una gente, o que le paguen, o una gente que esté enamorada, o que esté puesta para su marido. Mira, cuando Tecache le hace el regalo, que le entrega el reloj, le entrega la cartera. ¿Qué fue el de un besito? No. ¿Qué? Ella se veía con una carita como cuando tú estás suspirando así por un novio, así, ay. Sí, tiene que observarlo bien. Sí. El video de cuando Tecache le entrega los regalos. Sí, ella se ve como si estuviera enamorada. Que me sorprende. No, Yairi no se va a enamorar a Tecache. No, eso es lo que te voy a decir. Pero no se enamoró ella, no se emperró ella de Anuel, por decirlo así. No, pero sabe de su teatro, mi amor. Sabe de su teatro, sabe de drama, Yairi. Porque con esa carita Tecache posiblemente dirá, le estoy vendiendo todo el sueño a esta. Esta va a caer. No sabiendo que él, ella, es arrancándole todo. Yo lo dije, y lo reitero. Pero esto que está pasando con Tecache y Yairi no vamos a virar, señores. Es una estrategia. Vamos a ponerlo claro. Porque es demasiado. Son demasiadas las cosas que estamos viendo día a día. Hay una intención. La intención es de promocionar el álbum. El álbum que tiene los colores. En la portada de los videos tiene a Tecache con muchos colores. Los colores de la imagen representativa. Un emoji que él tiene también representativo del mismo. Y vemos a Yairi aquí en Peluca. Póngame la introducción, por favor. Cuando usted pueda. La vemos en Peluca hasta lo último. Se le ve bonito. Yo sé que ella se despila. Dale para atrás. Ajá, exactamente. Yo sé que ella se despila. Pero todos los pelos de Yairi tienen que estar de colores ahora mismo. Que sí, Luis. Y mira, se le ve bonita. A mí me gusta ese estilo. Como para variar. Y más ahora que está en el momento de este chismoteo y de esta farándula de Tecache. Pero es un estilísimo que está durísimo. Está duro, está duro. Tú sabes que yo viendo esto aquí. Yairi me da a mí como... Yairi no viaja, señores. Yairi viaja a él. Si le invitan un premio, una vaina así. Pero Yairi no viaja. Yairi no ha durado un tiempo determinado y que en Estados Unidos. Pero Yairi tiene un flow como de viajera. Ella tiene un flow... Como de viajera de barrio. Ella tiene un flow como... De beber cerveza en el colmadón. No. ¿Cómo que no? No. Yairi me acuerda cuando Cardi B inició. Ajá. Me da así. Desde el strip club al mundo. Así mismo me da así. Porque cuando... También yo vi a Cardi B un tiempo usando algo similar en su carrera. Usaba los colores. Se ponía así colores. Se ponía rosas. Se ponía peluca borada. Eso se utiliza mucho porque esta tendencia la utiliza mucho la morena en la parte anglo. Nicki Minaj fue una de las primeras también a usar estos colores. La otra, ¿cómo se llama? La otra morena producción que usaba muchas películas por pelucas de colores. Diablo, se me fue. Usaba también quién usaba. La que demandó Baboni el otro día por el tema de esa... Missy Ellie se ponía peluca. Y Lady Gaga también usaba muchas pelucas. En ese contexto, en ese contexto que estamos hablando. Ahora bien, ahora bien. ¿Qué otra cosa debería hacer Yairi para demostrar su fidelidad ahora mismo con el álbum de Tecache? Juégatela tú ahí, dale. Ay no, ay no. Dale. No, Luis, no me pongan en esa. Pero dime, dime. Pero realmente, realmente. Porque ella ya se puso la peluca. Qué más, qué más le sale a Yairi después de medio millón de dólares en un reloj reconocido. No, ya, ya, ya lo que tiene que darle un besito a ese tipo, entregar ya. Tú grabarías un videíto ya, chuleado de Tecache. Sí, hombre, ya, vamos a besarnos, vamos a salir de esto. Una piscina ahí. Claro, montarle mamón. Ya lo que uno está esperando es eso. Ya yo lo que estoy esperando es que esas dos gentes se besen y hagan lo que van a hacer. Que se declaren pareja. Tú sabes que si eso pasa, mucha gente entiende, y yo también lo entiendo. Si eso pasa, a Noel podría quitarle la niña a Yairi. Sí. Porque Tecache tiene expedientes delictivos y tiene también situaciones complejas. Y si a Noel le manda un abogado, que lo dije aquí en contenido, si a Noel le manda un abogado a Yairi y le dice, mira, no, porque yo no quiero que mi hija esté en este entorno. Se hace esto, esto y esto y esto y esto. Se le tira la federal a Yairi de una vez. Es que realmente, realmente, fuera de relajo. No sería lo correcto que ella tuviera una relación con Tecache. No sería lo más sano. No, si no es que Yairi también sabe el par de secretos y a Noel que están ahí, tú sabes, par de códigos, par de vainas. Que por eso quizá él no es bueno. No fuerza ahí con ella mucho. Y lo que te digo, tú sabes que cuando escuché el tema, lo dije en letra por letra, esa canción a mí me dio a Noel. Y esto de la música, esto de entretenimiento, señores, aquí hay cosas que pasan de verdad, pero también entretenimiento. Y uno no sabe, ahorita ese tema era a Yairi y a Noel que lo tienen guardado por ahí, se lo montan a Tecache, a Noel le dio los permisos, graba con Yairi, dale un par de pesos, pon la bacana y se rompe. Mira Luis, tú me pusiste pensativa a mí ahora. Es que la verdad. Es que es pensativa con ese tema de que cuando viene a ver, por eso es que él no se atreve a hacerle más fuerza al bochinche con Yairi. Porque quizá hay unos códigos. Es que no puede estar los dos aguas. Hay unos códigos. Él hacerle fuerza a Yairi y ahora me ocupa ir para arriba porque es lo que te ha entregado a Karol, haciéndole esos ridiculeses y su vaina en los premios ahí. Es verdad. Entonces, si él se pone aquí a forzar la jugada, lo que va a quedar como un estúpido, como un ridículo. Así que nada. De sus comentarios, señores, de 1 al 10, ¿cómo le queda este flow a Yairi? Vamos a virar ahí, producción, usted pueda. Del 1 al 10, ¿cómo le queda este flow a Yairi en la más viral? Deja en los comentarios, mete a mano, esta es la meca urbana. Vamos allá. La viral. Dios mío. Six Night. Dale ahí. Jailene Six Night. Dale, mete mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana. La meca 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 urbana.